y estamos en istambul y aquí está fácil la cosa el pescado se pesca en el puente como se puede ver que funciona bien hay que cuidar que no que no vas a ir donde pasan los barcos porque pasan muchos barcos y como que estamos en el bósforo claro los los peces que migran entre el marea negra y el mamá y en la mediterránea tiene que pasar por aquí bueno si pasan si no se comen un bocadito ese de pescadores pasa todo bien y aquí tenemos istambul